Hola que tal Youtube, yo soy el Trovalor Urbano, bienvenidos a un nuevo video de la serie de Let's Play de Minecraft Mods, bueno vamos en un rapidísimo porque tengo muchas cosas que hacer y muy poco tiempo como siempre, así que bueno, lo primero, el crafteo de un Induction Forms, este es un horno que no habíamos visto, es un horno que gasta energía para mantenerse caliente a cambio de procesar tus cosas más rápido, pero además también puede procesar dos cosas al mismo tiempo, lo cual no solamente te va a permitir procesar cosas más rápido, sino también te va a ahorrar energía con sus dos espacios que tiene para procesar, ok, entonces ese era el crafteo, ¿para qué quiero esto? Bueno, no te van a ver, si recuerdan tengo una granja de árboles que prácticamente me da exageradísima cantidad de energía, perdón, de energía de tronquitos de árboles, de logs, y bueno hay veces que ni siquiera los uso, pero necesito que esa granja siga estando activa, ya que tengo mi granja de arbolitos ahí, bueno, de biocombustible, prácticamente biomasa y biocombustible, entonces necesito que eso siempre me esté dando arbolitos, por lo que me veo en la obligación de mantener la prendida de alguna manera, ok, entonces voy a poner este Induction Forms, aquí, y de este otro lado voy a pasar la energía, aquí está, para esto yo ya me había hecho un Medium Voltage Transformer y un Low Voltage Transformer, de hecho lo que voy a utilizar más que nada es voltaje bajo, ok, pero, bueno, nada más como comentario añadir que esto ocupa, o puede ocupar lo que es corriente alta, ok, MV, perdón, media, corriente media, entonces lo que voy a hacer es conectarle a este, su cable de corriente media que presenta su movilidad en el tablis, y de este lado voy a pasar lo que es el transformador de bajo voltaje, ahí está, no, no es cierto, es hacia abajo, es hacia abajo, ok, para poder alimentar otras cosillas que quiero alimentar, de hecho nada más es una cosa la que quiero alimentar con ese transformador, ok, entonces, bueno, voy por el cable, y de paso me va a traer unas cuantas pinturitas, que no sé si ya hemos visto el Crafter, pero vi que las tenía por aquí, de hecho aquí están, eh, bueno, su Crafter es, eh, cualquier color, más el Painter, y el Painter se hace con dos de hierro y tres de lana, ok, estos Painter, a momento de que se les acaba la pintura, ustedes los pueden volver a rellenar, cuando se les acaba la pintura, si fijan tiene aquí su medidor, se te acaba la pintura y te regresa el Painter normal, sin pintura, ok, entonces no se espanten, no, es que lo tienen que estar craptando cada rato, y se me olvidó el jodido cable, creo que aquí traigo cable, no, ok, vamos a buscar cable por aquí, rapidísimo, ya me voy a craptear lo que es la Omni Wench, ya que, eh, no les había comentado, pero es más poderosa que cualquier otra Wench, de hecho te sirve tanto para ViewCloud, como para Industrial Grab, como para Thermal Expansion, pero me había dado que ir a craptearla, así que ya es hora de, vamos a la craptear, ok, entonces, bueno, como pueden ver, esto pues ya está conectado, de cajón en la Induction Formal les va a jalar, eh, 10.000 de energía, pero si se fijan aquí tiene un indicador de calor, eh, si ustedes ponen a procesar aquí algo, prácticamente les va a gastar unos 6.000, 8.000 de energía por proceso, ok, pero lo que nos interesa es, eh, no gastar toda esa energía, entonces, ¿cómo vamos a evitar que nos gase tanta energía? Lo que tenemos que hacer es ponerle una señal de redstone, lo que va a provocar que esto se empiece a calentar, como no tienen una loca idea, ok, entonces vamos a ponerle, eh, podemos ponerle una palanca, o podemos ponerle una antorcha, o podemos ponerle lo que ustedes quieran, ok, siempre y cuando te den una señal de redstone, así que yo voy a poner una palanquita por abajo, para que eso se quede activado, y empiece a jalar el calor, ok, ah, 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 por cierto, he estado mirando como bestia, no he conseguido todo el material que necesito, por eso estoy haciendo antes esto, porque, bueno, ya quiero que mi Mast Fabricator, eh, trabaje muy bien, bueno, antes de, de continuar, eh, bueno, les explico, quiero que el Mast Fabricator trabaje bastante bien, el Mast Fabricator, entonces necesito un montón de energía, y bueno, está basado en una fuente, un tanto poderosa de energía, así que, pues, por eso es que la necesito, ok, y bueno, mientras termino de mirar para otras cosas, eh, pues voy a construir esto, ok, entonces, para que es la pintura, si fijan la pintura, pueden pintar los cables de un color, eh, pero si yo tengo dos cables de diferente pintura, estos no se van a conectar, esa es la característica y el uso que le podemos dar a estas pinturas, las pinturas tienen, aparte de otro uso, pero bueno, esos usos los vamos a ir viendo más adelante, ok, ahora, tengo por aquí un traslocador, que no está aquí, de hecho, un traslocador eléctrico de Greg Tech, eh, este traslocador lo que va a hacer, pues, es que va a jalar los ítems hacia otro inventario, en este caso yo lo voy a hacer hacia un relay, bueno, aquí tengo otro, tenía dos, pero no sé por qué no está, y bueno, les decía, voy a jalar esos ítems hacia un relay de, mis tubos, aquí está, de Red Power, para que después de ese relay me permita, eh, digamoslo así, mandar, eh, lo que estoy procesando, bueno, en este caso el carbón, hacia mis generadores, ok, ahora fíjense bien, aquí estoy poniendo cable, porque es por donde voy a extraer la energía de estos generadores, de hecho, aquí voy a colocar los generadores, pero antes de colocarlos, eh, voy a ver más o menos, es a esta altura, si recuerdan a esta altura, si no me equivoco, sí, creo que sí, ahí está la salida de mi MFSU, y por aquí abajo le llega la energía de los reactores, entonces también voy a conectarle aquí mismo la, la energía de los generadores, que no tiene que hacer explosión, porque, eh, los generadores, tanto los generadores como, eh, los reactores son salidas de energía más no entradas, así que, al conectar yo este y los generadores, no debe de pasar nada, ok, ahí están los generadores, entonces, ¿cómo voy a mandar esto? bien, fíjense, voy a colocar aquí el transportador, aquí arriba, si recuerdan, la parte verde es la entrada, y la parte roja es la salida, ok, también tengan bien en cuenta que la salida no emite ni recibe energía, ok, no, perdón, no recibe energía, más, sí emite energía, y las demás, eh, no, emiten, pero sí pueden recibir energía, ok, eso lo pueden desactivar con este botón de aquí, se dejan aquí, si me emitir energía, o emitir energía, ok, esto de aquí es un filtro, por si solamente quieren filtrar ciertas cosas, pero, este filtro les va a tener un costo adicional de energía, ok, entonces voy a girar mi traslocador, shift, clic para, para girar hacia el lado contrario, y clic derecho normal para poner el giro normal, ok, y de esta manera tengo mi traslocador, se vean aquí parece una flechita que nos indica si ahora estamos trasladando nuestros objetos, entonces voy a poner aquí un relay, ok, si recuerdan la salida es esta que trae el agujerito, esta de aquí puede ser una entrada o cualquier otra cosa, de hecho el relay recibe por cualquier otro lado o menos por este, y bueno, este relay lo voy a conectar hacia mis generadores, ok, que es lo que estamos haciendo entonces, perdón, aquí ya me equivoqué, ya me equivoqué, déjenme descomentar esto, ahora les explico por qué me equivoqué, el induction furnace, tiene que recibir objetos por arriba, y puede, puedes extraerle objetos por los lados, más no al revés, entonces aquí mi plan me falló un poquito, vamos a recolocar esto, ya estaba calentándose pero, mi ardor, mi ardor, mi ardor, esta deslocador, fona, esta deslocador, relay, hacia arriba, ok, y el generador pueden recibir hacia arriba, perdón, pueden recibir por abajo o pueden recibir, me parece que por arriba, no estoy seguro, vamos a mandarle aquí una madera a ver qué pasa, sí, entonces, eso también está un poquito mal, y es una colangia, bueno, regreso enseguidísimo, muy bien, habiendo enmendado mi error, para esto, bueno, conforme, esta es la forma correcta, que yo les, que yo le llamaría correcta, más bien, bien, aquí van a tener que quitar esto, se va a ver medio fe en mi pared, pero vamos a ver si lo podemos cerrar en un futuro, y bueno, esta va a ser nuestra salida entonces, de energía, y de este otro lado, vamos a poner, tubos neumáticos, para poder insertar lo que es, nuestro carbón, ok, es un sistemita, bastante, medio así de, uff, bueno, si ya se tengo, y vamos aquí a poner una puertica, ponemos esta puertica así, aquí quitamos esto, una ventana sencilla, ya, no se ve tan peor, y de aquí ponemos una puerta, y ya pues esto también se ataca, ok, bien, ya tenemos más o menos esto, entonces, esto es lo que va a hacer el traslocador, pues baja la energía, por cierto, aquí conecté los dos al voltaje bajo, aunque bueno, este, no importa si este lo conectan al alto y este al bajo, perdón, al medio y al bajo, no importa, nada más el hecho de hacerlo más o menos bien, pero bueno, esto lo voy a dejar entonces calentando un rato, y voy a instalar el sistema, de hecho el sistema va a ser con minecart, para transportar ítems desde hacia allá, o sea, desde donde está nuestro, esa porquería, hacia acá, de hecho vamos a ver un objeto un poquito interesante, para poder transportar todo eso hacia aquí, ahorita les voy a enseñar de qué se trata ese objeto, ok, mientras, vamos a esperar que su cliente vaya a cortar el video, voy a tratar de hacer algunas cosillas rápido, para no aventarnos muy largo este video, ok, para que vean que esto funciona, voy a poner un par de cosillas aquí, si se fijan, primero intenta insertar a este, luego intentar a esta, este, este, aunque no lo crean, esto va a estar funcionando a mil por hora, así que no se nos espanten, ok, así que enseguida regreso, ok chicos, ya estoy de vuelta, creo que estoy preparado, así que vamos a irnos rapidísimo, voy a craftearme unos neumatics servo, estos ustedes ya lo saben hacer, los hicimos en los primeros capítulos, pero bueno, aquí se ha craftado, voy a necesitar dos de estos, genial, ok, bien, a ver, ¿qué pasó? ah, deje la red, si me quedó, bien, vamos a hacer uno más, si me viene aquí está, perfecto, tenemos dos neumatics servo, ya no necesito más, mucho nada, también voy a necesitar, Tesseract Frames, ok, los Tesseract Frames se hacen con, Carnet Glass, recuerden, este Carnet Glass es ya con, obsidiana y plomo, si no me equivoco, ahorita no estoy en ese, si no me equivoco, y bueno, vamos a ponerle aquí, estaño alrededor, y tenemos Tesseract Frames vacíos, ok, vacíos, porque lo digo, ahorita les voy a explicar, de hecho aquí tengo, se está dando los cartos, para no equivocarme, bien, ahora voy a necesitar, algunas Ender Pearls, y las necesito meter, en el, Magma Clásico, ok, eh, voy a poner el Magma Clásico, para que extraiga, hacia la izquierda, ok, porque necesito, el Liquid Tramposo también, ahora voy a meter aquí, Ender Pearls, cada Ender Pearls me va a dar, eh, ¿cómo se llama esto?, Molten, Molten, ¿cómo se llame?, a ver, vamos a ver, es Molten, no, 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 nada que ver, o nos va a dar, aquí está, Molten, Molten, Molten Ender, nos va a dar 200, mili buckets, o sea que, con 4 Ender Pearls, me va a dar una cubeta, de Molten, eh, Ender, y este Molten Ender, me va a servir, no sé por qué aquí, no está completo, uuuh, no va a hacer falta, tan titillito, mmm, bien, lo puedo arreglar, lo puedo arreglar, lo puedo arreglar, de la manera rápida, y agresiva, que es la siguiente, jajaja, ok, y bien, les decía, esta Molten Ender, nos va a servir, para hacer, un ítem muy especial, vamos a, estamos trabajando, algo que se llama, Tesseract, ok, vamos a poner aquí, otras 4 de estas, bueno, vamos a poner nuestro, Tesseract Frame, en esto, y con una cubeta, de Molten Ender, nos va a dar, un Tesseract Frame lleno, ok, o un, eh, un Taunted Tesseract, este, un Taunted Tesseract, nos sirve, para poder hacer, tres craptas diferentes, en un Arie Tesseract, el Liquid Tesseract, y el Item Tesseract, que es esto, de los Tesseract, bueno, es como si estuviésemos, trabajando con, Ender, Ender Chests, pero de una manera, un poquito más, moderna, un poquito más tecnológica, ok, ahorita les voy a explicar, el funcionamiento, el que nos interesa, por ahora, es el Item Tesseract, porque nos va a permitir, mandar, ítems, entre diversas dimensiones, ya sea, dimensiones normales, dimensiones, por ejemplo, del Ender, perdón, el Ender, o dimensiones de Mistra, como los mongos, que tenemos por allá, ok, en un futuro, estaremos utilizando, Ender y Tesseract, para darle poder, a cuáles, que están en otros, mundos, como nuestros mundos, de minería, y bueno, perfecto, tenemos el UnTown Tesseract, ahora lo único, que nos falta, es agarrar un poco de, según yo, lo tenía aquí, en la mano, aquí está, estaño, a ver, no acuerdo bien, cuánto es de estaño, vamos a agarrar, nuestros neumatics, cero, son tres estaños, si no me equivoco, y vamos a agarrar, un poco de, plata, ok, lo vamos a poner así, perfecto, si son tres estaños, y dos de plata, y esto nos va a dar, un, item Tesseract, yo voy a construirme dos, porque, necesitamos, un Tesseract, para enviar, y un Tesseract, para recibir, ok, ahora para, no complicarme tanto, voy a utilizar, unos cuantos Relays, aquí voy a poner, un Relay, aquí es, un 7, es un Bucker, mmm, de hecho, un Relay, es más que suficiente, ahora que lo piense, es más que suficiente, y bueno, voy a poner, aquí, eh, bueno, si recuerdan, teníamos configurado, el Solid Machine, para que nos mandara al azul, lo que es, el Pau Cúbolo, o sea, la madera, lo que voy a hacer, es que voy a configurarlo, para que también, eh, después de cierto tiempo, cuando nuestro, buffer esté lleno, nos lo mande, hacia nuestro frame, aquí está mi pintura azul, a nuestro, tercer act, perdón, a nuestro, tercer, ahí tiene tercer act, no tercer act frame, y, eh, nos lo mande, hasta donde nosotros queramos, ok, pero antes tenemos que aprender, a configurar esto, si ustedes se fijan, aquí ya tengo esto, completamente lleno, de hecho, esto lo voy a quitar así, esto lo voy a quitar así, y, esto también, uh, no es cierto, no es cierto, jajaja, y, ahí está, jajaja, ok, vamos a, tratar de quitarlo, ok, entonces, este chest está lleno, voy a arriesgar, de hecho, ok, creo que si lo puedo dejar, todo aquí, a ver si no se me olvida, desde donde lo, lo agarré todo, de hecho, este MF, eso voy a tener que haber puesto, tengo horas con él, y no le he puesto, ok, creo que es más que suficiente esto, vamos a agarrar, toda esta madera, y ahora lo que voy a hacer, es el lugar, ya no voy a necesitar el relay, voy a poner mi item tesseract, uff, esto todavía no va a funcionar, porque el tesseract no tiene, destino, o sea que esto, prácticamente es un chest vacío, pero antes de activarlo, lo que voy a hacer, es voy a activar, mi otro tesseract, ay, ay, un maldito lag, no sé por qué es este lag, parece que es lag de memoria, voy a dejarlo así en batería, para ver qué pasa, si es lag de memoria, no importa, ahorita reinicio el Minecraft, y se quita, y voy a poner aquí, este otro tesseract, el tesseract, no me paso con esa memoria, lo que voy a intentar siempre es, si es un tesseract, bueno, vamos a ver primero la interfaz, la interfaz tenemos aquí, una parte que es de información, de hecho aquí no está diciendo, que usamos esto, para transportar cosas rápido, en distancias muy lejanas, en este caso no son distancias lejanas, pero, es una manera de demostrarles, el funcionamiento, y bueno, una especie de tutorial, de tesseract, ahora, tenemos aquí, control de redstone, como todas las cosas, de thermal expansion, este control de redstone, lo voy a dejar en desactivado, para que siempre esté funcionando, lo pueden dejar en enable, para que si ustedes aplican aquí, una redstone, esto se detenga, pero yo no necesito, que se detenga, siempre lo que estoy funcionando, y ahora aquí podemos, poner una frecuencia, en este caso, en este caso, le voy a poner la frecuencia 1, pero antes de poner la frecuencia, tenemos que ver aquí algo, la configuración, esto lo podemos configurar, para solamente, el propietario, o solamente, acceso público, si ustedes lo configuran, en solamente el propietario, en un servidor, solamente ustedes, y los administradores, del servidor, pueden acceder, hacia este tesseract, tanto a esta tesseract, como a su frecuencia, y ahora también, podemos poner, para que mande y reciba, o para que solamente mande, o solamente reciba, entonces, este tesseract, nos interesa, que solamente reciba, si se fijan, no se ponen encima, del docent, porque lo que hace, es buscar el inventario, más cercano, y colocarlo ahí, perdón, el inventario, que tenga su lado, y colocarlo ahí, entonces, este es el inventario, que va a tener a su lado, si no hay que estar 100%, y aquí va a colocar, los objetos, ahora, no va a ser necesario, que yo cambie esto, porque estoy en, en survival, SSP, survival, single player, y le voy a poner, acceso público, pero lo que si va a hacer, es que voy a dejarlo, en solamente recibir, ahora si, aquí puedo ponerle, una frecuencia, con la cual puede trabajar, y a esta frecuencia, le puedo poner un nombre, le voy a poner, madera, guión, carbón, porque es la frecuencia, en donde voy a estar, mandando madera, para que se convierta, en carbón, le voy a dar, en guardar frecuencia, y luego aquí voy a poner, asignar frecuencia, entonces, si se fijan ahora, el Tesseract, tiene una frecuencia, y esta asignada, a una frecuencia, con nombre, ahora, lo único que tengo que hacer, es configurar, ay, creo que se tiene que remisar, en Minecraft, y no se porque tengo, este lado, bueno, lo que me toca hacer entonces, es configurar el Tesseract, para que pueda mandarle, hacia este otro, si se fijan, aquí ya me manda, la frecuencia, lo único que me queda, es asignarle la frecuencia, aquí le voy a poner, solamente mandar, y le voy a dar, asignar frecuencia, ahora, si se fijan, esta Selling Machine, Velt, será como un inventario, más en la red, de, de Red Power, y voy a intentar mandar, toda la madera que pueda, la madera que pueda, si no la puede guardar aquí, la voy a intentar mandar, hacia acá, ok, si se fijan, aquí ya no, puedo mandar más, pero eso se debe, aquí, ay, de este lado, vamos aquí a abrir, una mini puerta, se vuelve a trabar, reinicio rápido en Minecraft, eh, se debe a que esto, si se fijan, ya está, funcionando al máximo, ahora, para que esto, bueno, más bien para que la Selling Machine, en ella, no se me pasme tanto, no me pausé tanto, voy a quitar, rapidísimo, esta tercera, eh, que no tenía otro relay, ah, lo dejé allá, bueno, quito rapidísimo, el tercera, ok, voy a, ah, puedo usar rapidísimo esto, acabo de, acabo de hacer la despedida, y me di cuenta, que esto no estaba grabando, shit, bueno, vamos a explicar rapidísimo, lo que pasó, ok, me parece que me quedé, en la parte de, de que iba corriendo hacia allá, bien, lo que hice aquí, fue poner un relay, para que eso sirva, como buffer del tercera, ok, eso vamos a tratarla aquí, rapidísimo, jajaja, y bueno, el relay, obviamente está apuntando, hacia abajo, para, hacia la Induction Formas, ok, la Induction Formas, pues está, quemando toda esta madera, en carbón, el, translocator está sacando, todo el carbón, hacia nuestro sistema, ok, aquí pues están los cuatro, afineradores, no puedo creerlo, jajaja, y aquí atrás, esto aunque no lo crean, es cable, ahorita les explico, qué carajo pasó aquí, eh, no fue mi intención, de hecho déjenme ver, si aquí no la arruñé, ahorita les explico, qué es todo esto, todo eso, se llama, Construction Form, ok, el Construction Form, es un material, que se hace así, aquí no lo arruñé yo, vamos a, bueno, después lo arreglo, el Construction Form, es una cosilla, que ustedes pueden utilizar, vamos a ver si tengo aquí, unas botellas, no, no tenemos botellas, carajo, para ocultar cables, de hecho hace mucho que les dije, que les iba a mostrar, cómo ocultar cables, pero no lo había hecho, entonces, vamos a ver si tengo aquí, algo de, pestaño, carajo, se puede usar, las clásicas de estas también, eso me acabo de ver, así que, no hay ningún problema, no problemas, ¿cómo se construye el Construction Form? bueno, es muy fácil, ustedes tienen que tener, agua, para empezar, ok, aquí ya tengo, 12 botellas de agua, puede ser cualquier, contenedor de agua, siempre y cuando sea agua, tienen que tener, Clay Dust, que es este, el Clay Dust, se hace, de la siguiente manera, ustedes agarran, un bloque de Clay, y lo llevan, a su macerador más cercano, o a su, ahí tenía la cuenta, que estúpido soy, o a su Pulverizer más cercano, ok, y esto les va a dar, Play Dust, no está difícil, es la cosa más sencilla del mundo, ahora ustedes, van a buscar, un poco de Redstone, aquí tengo, todo el Redstone, y también van a, aquí está, ah, pues ahí tenía Redstone, ¿dónde estaba eso? ¿dónde lo vi? ¿dónde lo vi? aquí hay carbón, un poco de carbón, ¿cómo de, ah, aquí está, entonces déjenme cambiar esto, acá, de este lado, carajo, ok, ay, que no me recargo, en serio que, esto no está previsto, pero bueno, no tiene que arreglarse, bien, estamos aquí, entonces tenemos, Redstone, tenemos polvo de carbón, tenemos agua, y tenemos, Clay, ok, no importa el orden, siempre y cuando tengan, las cuatro cosas juntas, en su mesa de cartel, les va a dar, tres de estas cosas, que llaman, Construction Foam, ok, bien, ustedes van a agarrar, estas Construction Foam, y las pueden poner, donde ustedes quieran, pueden hacer casillas, con ellas, y bueno, cuando ustedes las coloquen, van a tener esta forma, ok, mucho cuidado, no me las coloquen, porque ya colocadas, ustedes no las pueden volver a quitar, ok, pero ahora, esta cosa, se puede decir que está fresca, ok, yo las puedo atravesar, por arriba, por encima, y bueno, así se queda, pero mucho cuidado, porque cuando esto, se hace duro, por así decirlo, eh, pues ya, nos va a estar lastimando, ok, se hace duro, y ya, ahora, ahora, para que sirve esto, cuando esto se hace duro, eh, prácticamente, eh, es un material, más fuerte, que cualquier bloque normal, que significa esto, que ustedes pueden encerrar aquí un creeper, y hacerlo explotar, y no le va a pasar nada a esto, ok, tiene mucha resistencia, pero también, si se fijan, cuando yo lo intento romper, desaparece, ok, entonces, esto lo pueden usar para conseguir sus cosas maravillosas, si ustedes le ponen, eh, arena, se hace dura al instante, esa es la forma dura del Construction Foam, y estando en este estado, ustedes pueden agarrar su painter favorito, y pintarlo del color que ustedes quieran, ok, prácticamente ese es su uso, de la misma manera, cuando eso está duro, no lo pueden, eh, cuando lo pueden romper, no van a recibir, lo que ustedes, este, habían creado que es el Construction Foam, ahora, esto, les sirve para ocultar cables, pero, no lo pueden poner directamente encima de un cable, si yo lo intento poner así, se fijan, no puedo, ok, que hago para que esto sea posible, bueno, voy a agarrar, mi Construction Foam, ahí está, aquí que se me acabó, tengo esto, tengo esto, tengo el agua, y me falta la play, ok, vamos a hacer más, vamos a agarrar nuestro Construction Foam, lo vamos a meter, en un compresor, en su compresor más cercano, y van a craftearse, uno de estos, un sprayer, un CF Sprayer, CF de Construction Foam, ok, esto, si fijan, es un crafteo muy sencillo, y les va a dar un CF Sprayer vacío, este CF Sprayer, ustedes lo rellenan con, esto que les va a dar, al compresor, el Construction Foam, ustedes lo craftean así, así como, como aparece aquí, en su mesa de crafteo, en su, no así, en su mesa de crafteo, o en su espacio de crafteo, de aquí del menú, y, se va a ir rellenando, poco a poco, ustedes le pueden, poner muchas de esas, y se va a ir llenando, ok, esto, ustedes ya pueden, utilizarlo para, crear cosas, en su bros, por así decirlo, si ustedes quieren, construir con este Sprayer, lo que les recomiendo, es que utilicen, el scaffold, ya sea el de hierro, o el de madera, yo les recomiendo, el de madera, para comer los pies de hierro, y pueden hacer lo siguiente, pueden poner, muchos scaffolds, vamos a hacer una pared, de tres por tres, este scaffold, un nuevo aquí, ok, o sea, y, bueno, aquí me faltó, más bien esto, bueno, lo bueno de que, de que esto se me arruina, es de que, ahora di la explicación completa, jajaja, voy a hacer scaffolds, es así, y, así, no sé si esto funcione, combinado con aquel, no, no funciona, entonces, vamos a, hacerlo combinado, y aquí le voy a poner, el de hierro, ok, esto es, vamos a subir, esos scaffolds, entonces, y aquí, desparraman esto, y, pum, hacia abajo, ok, ok, bueno, eso, eso no estaba planeado, no sé por qué pasó, bueno, aquí ya se me vació, pero bueno, esa es una de las maneras, que pueden hacer, para poner, esto, no sé, tendría que haber destruido, no sé por qué se destruyó, algún error tuvo ahí, pero bueno, vamos a tomar todo esto, nuevamente, y vamos a, guardarlo, en su lugar, en su lugar, o en donde quepa, ay, no tengo nada de espacio, más espacio, ok, ah, bueno, por entonces, esto también, como les decía, les puede servir para, ocultar lo que es su, ay, su cable, ok, ¿cómo lo hago? bueno, aquí les voy a dar el ejemplo, aquí, ustedes simplemente, lo dejan, ir, en donde está su cable, pum, ok, se fijan, a diferencia del, 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 del construction form normal, les combina más de esta forma, porque, fíjense, todo el construction form que me acaba de crear, ustedes ya, simplemente, hacen esto, y su cable queda, perfectamente bien ocultado, ok, esto probablemente, me llegó hasta la parte de abajo, si es que tienen cable abajo, pues les voy a llegar a la parte de abajo, y, y, ok, no tengo nada de hecho, bueno, para de este lado, si se fijan, me llegó hasta la parte de los tractores, ok, ahí está, entonces, esa es una manera, con la cual pueden ocultar su cable, y que aparte, es muy resistente, es esto, les va a servir para que, un creeper no les vuele su cable, ok, o para proteger cosas, muy delicadas, en caso de creeper, ok, entonces, eso fue lo que hice, eso fue lo que hicimos, aquí ya conecté, bueno, el otro mechó se bu, ya está, listo, ahora, me preguntaban, acerca de cómo pongo, los paneles de energía, ok, tienen que craftearse, un energy sensor kit, ya lo había dicho, pero bueno, vamos a volverlo a decir, también está en un energy sensor kit, se hace con un reader, un frecuencia de transmisión, el papel, esto, lo utilizan, en su, en cualquier cosa, que además sea energía, puede ser en su reactor, puede ser en esto, perdón, en su reactor, en su generador, o en ese, para el reactor, está, el remote sensor kit, ok, para otras cosas, que puedan tener energía, está el energy sensor kit, ok, entonces, bueno, ya que lo tengan así, lo, o sea, le den clic derecho, con su sensor kit aquí, les va a dar, una, eh, energy sensor location card, y ustedes pueden, juntar, tres de esas, de hecho aquí, ya tengo tres juntas, para hacer un, energy, array location card, lo que lo va a hacer, es que les va a dar el promedio, ustedes pueden poner, información de cada una, de las tarjetas, van a que instalar, la primera, el de la segunda que le puse, y el de la tercera que le puse, ok, eh, siempre les va a mostrar, en ese orden, las dos primeras, pues, va a ser la que esté más arriba, y a la izquierda, del primer crafteo, ok, y las demás, pues, van a ir, conforme las vayan añadiendo, ok, esta es la última que añadí, a decir, 45 mil de energía, 15 mil de peso, ok, la primera que usé, fue, precisamente esta, ok, entonces, la tengo en esa hora, la de hasta arriba, es la de más a la derecha, y, entonces, necesitamos esta opción, y ya tenemos, el promedio de toda la energía, ok, y bueno, esa es la manera, eh, una de las maneras, porque hay muchas maneras, pero esa es una de las maneras, la que a mí se me ocurre primero, de cómo pueden ustedes poner, un, vamos a llamarlo, una planta de carbón, planta en base de carbón, de energía, por ahora esta planta, me está produciendo prácticamente gratis, 40 energy units, ok, digo prácticamente gratis, porque pues yo ya me, me hice el trabajo, me tomé la molestia de hacer todo eso de allá, la granja de árboles, y pues de ahí estoy sacando toda esa madera, pero, ustedes pueden añadirle todavía más generadores, de hecho, yo ya lo he probado en servidores, con hasta 10 generadores, y pues funciona bastante, bastante bien, obviamente pues son 100 energy units, perfectamente gratis, pero si no quieren usar generadores, vamos a ver en un futuro, otra forma de cómo lo podemos usar, ok, entonces, eso fue todo lo que hicimos aquí, todo lo que vamos a ocupar, esto pues prácticamente ya está, está bien, y bueno chicos, pues ahora si yo me despido, espero que este video les haya gustado, y nos estamos viendo en otro video, de la serie de mods, o de cualquier otra cosa, conmigo, así que bueno, yo soy el trabajador chicos, me despido, espero como siempre que les haya gustado, y nos estamos viendo en otro video, bye, 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 bye,